Vos que sois, santo amado, desde tu pueblo es patrón, oye desde el alto cielo, de tus hijos el clamor, y presenta nuestras únicas ante el trono del Señor. ¡Abre el trono del Señor, del Señor, del Señor! Con el último rescoldo de calor de los hogares navideños, cuando aún parpadeaban las lucecitas de colores de los alumbrados al ritmo de villancicos y batucatas, y los narajos de la calle larga todavía escuchaban el dulce sabor que nos dejó la noche en que los magos se arrodillaron ante el gran poder de Dios, ya pensábamos en ti. Pasando los días en que celebramos la llegada del Salvador, la muebla transforma por completo su fachada a contrarreloj, aunque para aliviar de las heridas que diariamente te abrimos por tantas y tantas flechas que lanzamos a nuestros hermanos por falta de amor, lo que verdaderamente debemos de transformar, diga guerreros, si de verdad queremos estar dispuestos el día 20 de enero para contemplar la grandeza de nuestro patrón, es también decorando y engalagando nuestro interior. Oh Sebastián, aún recuerdo aquellos años en los que eras prisionero en tu pequeño altar, atado y encerrado en tu capilla cal y canto durante todo un año, donde la cuebla te veía de cortos en cortos y tus fieles devotos también teníamos el honor de acompañarte para llevarte algo de abrigo en tu fría tarde de invierno. El resto del año solo cuidaban de ti el matrimonio entre Antonio Paletino y Teresita y sus hijas, hasta que más tarde tu casa quedó en ruinas y te tuviste que marchar. Ahora parece que todo ha cambiado, por eso estamos hoy aquí, por salir, sale hasta el sol cuando sales a nuestro encuentro al día de tu festividad, pero lo más importante es que todo lo que envuelve en la actualidad a tu fiesta parece que está desembocando en una mayor devoción de tal calibre que ya hay legionarios anónimos trabajando por un desafío, recaudar fondos para sufragar los gachos que conlleven la restauración de tu capilla, que por desgracia se nos me está cayendo a pedazos. Por ello, para que no pase como con otros edificios emblemáticos ya desaparecidos, pido a mi pueblo que colaboremos en la medida de lo posible, si de verdad, como cigarreros, nos duele y queremos conservar el patrimonio histórico y cultural de nuestro pueblo. Y ya que estamos metidos en el faldón, levantando el faldón para ver a tus coxeleros bajo las trabajaderas, debo apuntado que cuando terminemos con la capilla, le metamos mano a tu paso profesional, que el pobre no da para más. Sin extenderme más, vamos a ir encendiendo la mesa del chupinante. Reverendísimo cura párroco, señor alcalde y demás autoridades, miembros de las distintas juntas de gobiernos de las hermandades de la Guardia del Río, bancos municipales, colo parroquial, cigarreras, cigarreros, buenas noches a todos. En esta noche, tengo el privilegio de presentar como pregonero de San Sebastián a un gran cigarrero como es don Rafael González Gómez. Pero sobre todo para mí, es un gran amigo, esos de los que se cuentan con los dedos de una mano, puesto que nos une una gran amistad que hace ya bastante tiempo. Pues Rafa y yo hemos vivido juntos, hemos sido juntos de la mano en multitud de ocasiones en la vida. Comenzamos en el balompié, cuando éramos críos, compartiendo de suave en los escalafones inferiores del Puebla Club de Fútbol, donde Rafa continúa colaborando incansablemente, domingo tras domingo, cubriendo desde la temporada 12-13 todo lo que acontece en los partidos del equipo de la Puebla. Fijaos, el día que comenzó a estudiar en la Universidad de Sevilla el grado de periodismo, no me extrañé en absoluto de su elección, pues fui uno de los primeros chépticos en observar su talento y su pasión por ese oficio, ya que cuando íbamos de excursión por el instituto, daba igual la duración del trayecto, que allí no se aburría ni el software. Puesto que Rafa nos hacía el viaje de lo más divertido, ya que parecía que en lugar del autobús, viajábamos en la mismísima cabina radiofónica del carrosel deportivo de la cadena 7. Imagínense. Desde que finalizara su carrera universitaria, Rafael lleva a cabo su trabajo de fin de grado a la práctica en nuestro pueblo, con el ya más que conocido el cigarrero digital, el periódico de la Puebla. Además, hasta el año pasado fue el responsable de comunicación en el Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa. Por otro lado, este joven cigarrero fue el director del libro del Corpus del año 2017 para deleite de todos. Otra pasión que nos une es la música, pues desde el año 2006 somos compañeros en nuestra querida banda municipal, con quien el pasado mes de junio tuvimos el honor de pregonar las fiestas del Corpus Christi como miembros de dicha formación por su 25 aniversario. Por último, su amor hacia el Santísimo Cristo del Perdón y a María Santísima de los Dolores lo llevó a ostentar durante ocho años el cargo de secretario segundo en la Junta de Gobierno de la Hermandad Servita. Como observaré, su currículum cigarrero y profesional no es cualquier cosa. Y lo que queda por venir. Por ello, querido amigo, sube a este atril para estar más cerca del cielo y muéstrale a tu pueblo el cigarrerismo que te corre por las venas que aquí te cedo este chico para que un año más un cigarrero se suba hasta el altar para pregonar las fiestas de nuestro santo y mártir patrón de la Puebla del Río, San Sebastián. Gracias. 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 Cigarrero de Cigarrero. Cigarrero de Cigarrero. Casualidades o causalidades de la vida. Hace un año yo estaba ahí, en uno de los primeros bancos de la paragonia, tras presentarme, y tú estabas en este atril deleitándonos con una magnífica exaltación. Gracias. Hoy os intercambiamos los papeles. Hoy os intercambiamos los papeles. No me equivocaba cuando parafraseaba a nuestros mejores filósofos, los romeros de la Puebla, y os decía que la amistad verdadera es un regalo de Dios. Tenemos aquí una gran prueba. Si nos faltara algo de lo que coincidir en nuestras vidas, podremos decir en un rato que hemos sido pregoneros de San Sebastián, cada uno con su estilo y su personalidad, pero siempre desde el corazón. Gracias a mí, hermanos. Gracias, Juan. Era una época difícil para la nueva imperial. Con un periodo de anarquía militar, se suceden emperadores de forma dramática. Hasta 22 años. El modelo de descentralización dividió al imperio en 4 zonas, 12 distritos administrativos y 101 provincias. Estas tetranquías no durarían uso, corroborando lo complicado que resultó ser este periodo histórico. 14 papas y un pico de hasta un millón de habitantes, fronteras en continuo movimiento y sucesión de revueltas. Entre tanto, ahí estaba él. Le tocó vivir una época muy convulsa, pero siempre se mantuvo fin a sus principios hasta convertirse en uno de los más famosos mártires de la tradición occidental. Ciudadano de Narbona, aunque educado en Milán, no tuvo miedo en ir expresamente a esa Roma de la que vamos, en tiempos de persecución, para poner de manifiesto su frente. Un rusazo noble que estuvo al mando de la primera corte de la Guardia Imperial, por lo que quizá le encontremos sentido a lo que presenciaremos en menos de 48 horas. Pero ese no fue su verdadero cometido. Ayudó a los cristianos en la cárcel y realizó multitud de acciones que le llevaron a ser condenado por los emperadores a ser asalteados. Su fortaleza se impuso hasta el primer martirio y recuperó plenamente su saludo. En contraposición a lo que le subieron sus compañeros de fe, continuó con sus visiones de mártir hasta que murió tras ser azotado en el hipólogo de Palatino. Dar tu vida por fidelidad, no cambiar tu principio. Ser un mártir, seguir el camino, rectificar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ser un mártir, mantener la esencia con punto de honor y providencia y ante las adversidades paciencia. Ser un mártir, perseguir la senda de la fe eterna en Dios y en la verdad. Ser un mártir, tapar tus heridas, entregar tu vida, pero tu creencia no cambiar. Ser un mártir, no cesar en el empeño, mas si el destino no es a la fe, en tu largo transitar. Ser un mártir, con la mirada más estrecha, por el dolor de una flecha, que con tu verdad quiere acabar. Ser un mártir, a pesar de los problemas que nos depara este sistema, mantener tu fidelidad. Ser un mártir, protector del pueblo llano, que entrega de sus manos en el sufrimiento y la enfermedad. Ser un mártir, con una cástula memoria, de la fe en tu victoria, en la guerra de la bondad. Ser un mártir, abrir el sendero, alfombra de verde romero, que el Santísimo bendecirá. Ser un mártir, santo y seña de este pueblo, que ante cualquier impedimento, su fe en ti pondrá. Ser un mártir, ser testigo, y a pesar del castigo, la gloria pesara. Llegar a la puebla y poder perdurar como patrón cigarrero, bendito San Sebastián. Aplausos. 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 Nuestra oración, nuestra ferviente oración. La figura y vida de San Sebastián se convirtió en referencia para muchos oficios, que dieron en el mártir una clara señal de protección. De hecho, San Sebastián es considerado por excelencia el protector de un hogarquero, vallochero, tapiceros, fundidores, picapedereros, jardineros y bomberos. En la rica iconografía del santo, el mártir ha sido representado primeramente como homo o de gobierno, con vestiduras de militar o de caballero, a veces con una corona en las manos. A partir del renacimiento es cuando prevalece la representación de Sebastián joven, caracterizado por el atributo de la flecha, figurado principalmente en la escena del primer suplicio, cuando fue asalteado. La del patrón cigarrero no es la única iconografía de San Sebastián, que se encuentra en Napoleón. Si nos desplazamos hacia la marítima y nos detenemos en la entrada de la organización Los Arrayanos, damos con el herracular Cortilu Palacio de los Montes, propiedad del duque de Maquete, don Francisco López de Zé. Allí, en la mapilla del mismo, se encuentra una rica y antiquísima talla de San Sebastián que tuve el placer de conocer hace unos meses y coincide con lo expuesto anteriormente, el momento del primer martirio, el color de la flecha. Así es como lo vemos cada 20 de enero por las calles de la muerte. Un niño se pregunta, cuando te ve procesionar, ¿por qué llevas esa flecha que le hace una sombra? La primera en el brazo derecho, por el cumplimiento de la ley que te encomendaba al Todopoderoso en la puebla Rey de Reyes. En Santa María te contemplan la flecha clavada en el peso por esos labios entramiento de una madre rota de dolor, que en la noche del Viernes Santo sus varales rozan el rincón. Una flecha en el costado por el camino del Señor en la puebla crucificado y llamado del perdón por aquellos que no entendieron tu fe y tu condición. La clavada en la pierna izquierda hasta desprende una loma por los que recorren las areñas para ver a la manca paloma. Y la quinta en la diestra, a pesar de tu coartada por amada tu maestra, que en esta villa se llama Granada. Son flechas de martirio por seguir el camino correcto de los tesoro de este pueblo que pretendiste salvaguardar y que veneramos vos y guerrero gracias a tu fe y bondad. ¡Gracias! 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 tu trayecto, encuentro de tus fieles, patrimonio cigarrero. Las bocitas a pasear, los mozos a la taberna, desde Mateo hasta Isidro, pasando por Casa Barrera. Era un día de festejar, de derrosar sin premio aviso, bien lo sabían algunos, que cerraban el gran casino. Una tradición señorial de este pueblo divino, el día de San Sebastián, Señor y Santo bendito. Larga vida nuestros mayores, que escribieron nuestra historia, y gracias a su vivencia, disfrutamos de días de gloria. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo? 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 Escopetas aún, un veinte de enero más militar que nunca. En el interior de la parroquia se ultiman los preparativos para que el patrón salga a perseguir su encierro. En el interior de España, dos portentosas y cotar llevan al patrón a lo más alto de la tabla. Los que aquellos días nos tiraban piedra en esas memorables batallas con recelo la derrota cesta. Porque hoy acuden a tu llamada, a la vines y viva, resuena el canto hacia el patrón. Oye patrón de la puebla, nuestra ferviente oración. De la solemnidad orgullo, el párroco da su bendición. Fíjense si es meritorio, que bota hasta la cabra de la leyón. Coetazo al cielo de la puebla, se parpa la tensión, la calle larga se despega, se abre el cancelón. Dos minutos de trayecto que aceleran el corazón hasta que los achados se encierran y por suerte ninguna lamentación. Un encierro de primera que crece sin compasión y demuestra a España entera la fe de la puebla a su patrón. La sonrisa de un niño es uno de los tesoros más preciados de esta vida. Después del éxito de la primera edición y del encierro en honor a San Sebastián, surgió en el seno de los urbanizadores la idea de llevar a cabo un encierro infantil que tendría lugar el día anterior al de los mayores. No pudo salir mejor el experimento, y es que los niños cigarreros, junto a su familia, se echan en masa a la calle para disfrutar con los simpáticos achados y calentar motores para los que vendrán. Como ocurre en el mágico 5 de enero, todos nos volvemos a sentir niños por un momento. El encierro infantil siempre nos depara alguno que nos da sorpresa. En su primera edición, todos los gigantes persiguieron a la multitud hasta la plaza. En el segundo año, fueron unas carretillas las que nos simulaban el ordenado. En cualquier caso, la jornada sirve para sentar cátedras sobre nuestras tradiciones a los que en un futuro nos sube delante. Si el futuro está garantizado, nuestro patrimonio, nuestras fiestas y nuestras costumbres nunca se perderán. Cada detalle del encierro infantil supone una pequeña adhesión de cigarrerismo a los zagales cigarreros. Los niños cigarreros, cuando pasa Baltasar, sonríen y se impacientan porque se acerca San Sebastián. A los niños cigarreros les ha traído el rey del sol un capoto y una muleta para torear de salón. A los niños cigarreros, les ha traído el rey del sol un pañuelo colorado para el encierro del patrón. A los niños cigarreros, les ha traído el rey del sol unas zapatillas deportivas y para la media autosal. A los niños cigarreros, les ha traído Baltasar un piano y una guitarra para tu himno entonado. A los niños cigarreros, cuando avance bien en edad, sueñan con dar esa vuelta y a una cigarrera enamorada. Los niños cigarreros, por tu martirio sufrirán, pero comprenderán tu providencia y con tu ejemplo predicarán. Los niños cigarreros son los que te deben arropar participando en tus cultos y en la función principal. Los niños cigarreros, a ti se encomendarán para que guíen sus caminos y las tradiciones a que han perdurado. Los niños cigarreros añoran poder torear al lado de su maestro por el patrón y su festividad. A los niños cigarreros no se les puede olvidar las raíces de este pueblo taubino y de San Sebastián. ¡Gracias! 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 En el interior se hacen la ropa en las inmediaciones de la parroquia, mientras otros toman un refrigerio en los bares de la zona. Los músicos afian en el posto. Los monaguillos van llegando a la parroquia. En el interior se encienden los guardabrisas del paso y se preparan las navetas con el incienso que servirá de aroma por una hora. Se reparten los cuadrantes de los relevos. Los representantes de las distintas hermandades y carreras, así como de la corporación municipal, hacen acto de presencia para acompañar al santo. La tarde es fría, pero tras varios días de luvia, en el pueblo se celebra que el cielo haya clareado en este día importante para la localidad. Desde el balcón de las palmillas todavía se puede observar el agua del río, algo devuelta con las luces de las últimas jornadas. Se respira elegancia y solemnidad por las calles céntricas de los vecinos. Un niño espera nervioso sentado en el sofá de la casa número 122 de la calle Largo. El niño, que ese día no había tenido coerio, se ha llevado toda la mañana tocando un tambor que le regó su abuelo Rafael. Tales eran los nervios del niño que la abuela le ha tenido que cambiar, que cantar un par de coplas en la mecegora para que se reutilizaran. Mientras tanto, el otro abuelo prepara a la cocina una gran olla de carne de caballo que mañana piensa seguir en su cabello. El portentoso sonido de unas trompetas se escucha en la lejanía. La puerta se encuentra abierta. El gentío se pasea por la calle, a pesar de que las temperaturas no son las más idóneas por esta fecha. Se cuela el olor de incienso por la ventana. La abuela le dice al niño, ¿ahí viene el Sebastián? El niño se impacienta y sale a la calle cargado con su tambor en busca del padrón. Cuando ese niño no sabía ni palabra articular, sus pequeños ojos abrían para verte procesionar. Los tambores y cornetas, sus nervios hacían aflorar, le enamoraban los son de la banda municipal. Al niño de este cuento, su costurera mamá lo ponía en su pincelito para verte pasear. El niño no es conchalero, pero sabe apreciar el crecimiento de tus madrillas y tu portentoso andar. Ese niño del que os amo, nunca para de contar los días y las horas que faltan para tu himno cantar. Ese niño que está en la Puebla, que tuvo un gran privilegio, con su tío Pastilla dibujaba una verde alfombra de Romero para que abriera en la comitiva que cierra el santísimo sacramento. Al tocar con su banda y tantas puertas a la cruz dar, cumplió con la leyenda que encontró un tesoro en la cazada. Ese niño tan risueño, desde muy temprana edad, soñó con ser reportero para contar tu festividad. El niño solo espera que cuando al cielo le toque llegar, tu día siga siendo grande y el pueblo no te deje de arropar. Ese niño cigarrero, inquieto y con humildad, soñaba con ser pregonero del patrón San Sebastián. ¡Gracias! 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 Me vais a permitir un momento, yo quería hacer un particular homenaje hoy, pero un pequeño percanza hace unos días y la persona a la que quería homenajearnos a mí, entonces, que era mi abuela, que es la única de las cuatro que puedo disfrutar ahora mismo, y quería regalarle el techo original del prebón a ella, para que se lo pueda llevar a su casa. Entonces, me diría a mi chica y a mi padre, que venga. Gracias. 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 Gracias.